Hola amigos, el próximo 22 al 24 de mayo, la FECOLSOG, en asocio con la ISBOC, la Sociedad Internacional de Ultrasonido y Ginecología, va a realizar su congreso anual. La ISBOC hará parte del curso pre-congreso. En uno de ellos participo yo, José Sanín, materno fetal, como conferencista. En el curso de anomalías congénitas, en el curso de anomalías de ultrasonido. El objetivo de este curso es que ustedes afiancen los conceptos básicos del ultrasonido, que apliquen las guías del ultrasonido en la práctica obstétrica actual. Este curso dará la membresía anual para todos aquellos que se inscriban y será un curso con un componente práctico y teórico. Vendrán personas de afuera, reconocidos por los profesores internacionales y nacionales a tratar de que ustedes aprendan más. El 26 de abril es la fecha máxima para la inscripción a este curso. Los esperamos. Hasta luego.